¡Pensé! 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 Y una noche larga no es bastante parada lo que se siente Y una noche larga no es bastante parada lo que se siente Y una noche larga no es bastante parada lo que se siente Y una noche larga no es bastante para ver lo que se siente Viva por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivas y estás junto a mí Si estás fúen 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 fú ¡Suscríbete al canal!